Lo que pasa es que se van poniendo modas. Y yo siento ahorita que una de las modas que actualmente está rigiendo ahorita nuestros palenques es el asil. Y el asil lo que tratan lo menos que se enoje. Porque el asil no es de ir a pelear, no es de ir a rir, no es de ir a encontrarse. El asil es de boxear, de quitarse, de acomodarse hasta que el resto de tiro. Entonces a lo mejor lo chillas y le haces lo que le hacíamos al gallo antes. A lo mejor entra enojado, entra ya fuera de... Como entra enojado ya no entra en su estilo. Ya se va al otro estilo de tratar de amarrarse y de registrarse y no es de lo de él. Lo de él es quitarse. Quitarse y aprovechar el tiro o el error del contrario. Entonces por eso mucha gente ya hizo por no chillar al gallo, nada más avisarlo y hacerlo. Y soltarlo a su atravesado, a él que él se defienda. Porque es el estilo de él así. Y ahorita hay mucha gente que está metiéndole sangre así a muchos de sus críos. ¿Y a ti te gusta el asil a ti? ¿Te gusta? Una parte. Una parte. Un día oí al Mika que hizo un comentario. Dijo, yo estoy como los gallos asiles. Nadie me quiere. Pero nadie quiere jugar contra mí. Y así es el asil. Yo lo veo y no creas que me llene el ojo. Pero cuando veo un asil enfrente como que me va a flotar. ¿Pero los gallos finos son o no son los gallos finos? Pues yo pienso que es una cosa por otra. O sea, a ese gallo le metes mucho la manera de boxear, de inteligencia, de pelear. Pero siento que sí le quita un poquito la... La casta. La casta. Y para ti, ¿qué más importa? ¿Casta o corte? Ah, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Si nos vamos a lo que es el gallero, preferimos que corte. Preferimos que corte. Y yo tuve una mezcla con tu tío. Jalisco. Lo gusta decir Jalisco. Con tu tío, con Jalisco. Lo tuve hace unos 12 años. Allí en Culiacán, lo voy a hacer breve. Allí en Culiacán llegó con una corrida. Y me dice a mí. Me dice... Yo la iba a soltar. Me dijo, de estos gallos... Beto traía unos amarillos. Me dijo, de estos gallos... Dice, me... Me ganan de 10, me ganan 8. Me pierden dos. Patas blancas, ¿eh? Me pierden dos unos patas blancas. Y me dijo, los que pierden corren. Y yo dije, ¿para qué los juegas? Y me dijo, porque gano 8. Pero corren, o sea, se siente uno mal. Y yo digo, yo pierdo lo mismo. O sea, corriendo o no corriendo, el gallo perdiendo. Yo pierdo lo mismo. No pierdo mal porque corrieron. Y si al final gano 8 de 10, yo los voy a seguir jugando. Y pues le quedé así. Y dije, caray, bueno. Y empezamos el compromiso. Ganamos 7-2. Y los dos que pierden, los dos corren. Pero como él dice, ya ves, corrieron. Y yo gano mi ventaja. Yo gano todos porque son muy ganadores. El corte. Sí, me acuerdo. Y entonces ya son cosas que te empiezas a darle vuelta. Y dices, tendrá razón o no, pero ya te deja la espinita. El Sammy Ramsey es uno de los más ganadores de Estados Unidos. Como lo fue. Jugaba un derby, ganaba 11, perdía una. El que perdía, corría. Corría. Y lo traía con el siguiente derby a jugar otra vez. No, 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 no.